Así es, vamos con noticias internacionales y la oficialista Claudia Sheinbaum hizo historia este lunes al convertirse en la primera mujer en ganar las elecciones presidenciales en México. Tras una jornada de tensa calma que se alargó a la espera del balance preliminar, Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera mujer en romper el techo de cristal de la presidencia de México. Tal como apuntaban los pronósticos desde el inicio de las elecciones, frente a cientos de personas que se congregaron en el Zócalo de la ciudad para festejar su triunfo, Sheinbaum comenzó este lunes 3 de junio, dando las gracias y celebrando las puertas del Palacio de Gobierno, donde vive el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Y gracias también, espero que nos esté escuchando, a un hombre que nunca se venció, nunca se cansó de dedicar su vida a la justicia y a su pueblo. Presidente, escribiste un libro, recientemente que titulaste, gracias. Desde aquí te decimos, presidente, gracias. Luego la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México destacó la continuidad de la Cuarta Transformación, como se le conoce al gobierno actual. Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Y también que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Sheinbaum no solo recibió las llaves del Palacio Nacional, sino que su coalición del Movimiento Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, ganó la mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados y posiblemente del Senado para reformar la Constitución. Con ello, la próxima presidenta podría impulsar cambios constitucionales propuestos por López Obrador, como la militarización de la Guardia Nacional, una reforma al sistema electoral y la elección por voto popular de jueces e integrantes de la Corte Suprema. Gracias hoy al pueblo de México, este es tu triunfo. Este 2 de junio nuevamente hicimos historia. Sheinbaum, de 61 años, nació cuando las mujeres no tenían ni una década de poder votar en México, un derecho conquistado a mediados de los años 50, y ahora se ha convertido en la primera en gobernar un país con una marcada desigualdad y violencia de género, con un promedio de 10 asesinatos por día. Vamos a lo siguiente, amigos, el discurso de...